¡Gracias! Lo tenemos que suspender y lo entenderéis todos, con respeto a todos vosotros, os damos las gracias de corazón por acompañarnos y lo sentimos, otro año será, hoy la señora de San Esteban y la reina y madre no quieren salir, pues vamos a esperarnos, lo que ha sido malo para nosotros será bueno para la gente del campo, lo sentimos. Gracias. 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 Gracias.